Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de 3 casos que consiguieron resolver a principios de 2022 tras años de misterio. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. En 1988 Diane Dunn era una mujer de 29 años que trabajaba como técnico de comunicaciones en San Diego Transit Corporation. El 2 de mayo la joven no se presentó a trabajar así que un compañero fue hasta su casa para verificar si estaba bien. Sin embargo una vez allí encontró una escena un tanto extraña y es que Mark el hijo de dos años que tenía Diane estaba deambulando solo por el bloque de apartamentos. Cuando el compañero dio la voz de alarma decidieron entrar en la casa de la mujer y fue allí donde la encontraron sin vida. A simple vista se pudo observar que Diane había sido asesinada. Las autoridades del departamento del sheriff de San Diego llegaron inmediatamente a la escena y recolectaron varias pruebas. A partir de aquí el círculo cercano de la mujer fue entrevistado pero nadie tenía ni idea de quién querría hacerle daño a Diane. Según la autopsia Diane sufrió múltiples puñaladas en el área del pecho y fue golpeada con un objeto contundente. Además debajo de sus uñas recolectaron muestras, todo esto con la esperanza de identificar al culpable a través del ADN. Por otro lado también encontraron un mechón de pelo en su mano que probablemente arrancó a su atacante mientras luchaba por su vida. Los agentes llevaron a cabo una extensa investigación pero aún así no pudieron capturar a la persona que acabó con la vida de Diane. Y es que a pesar de tener todas esas muestras la tecnología de ADN en ese momento estaba prácticamente en pañales. Por lo tanto no pudieron hacer absolutamente nada. En el año 2000 se identificó un perfil de ADN gracias a las muestras de debajo de las uñas de Diane. Sin embargo esto no les condujo a identificar a ningún sospechoso. Al año siguiente se realizaron más pruebas pero desafortunadamente la información no fue suficiente para cargar el perfil en CODIS. Que para los que no lo sepáis es la base de datos de ADN del FBI. Las pruebas realizadas en el mechón de pelo también arrojaron un perfil pero no condujeron a ninguna coincidencia. Los investigadores ya estaban en un callejón sin salida así que debido a esto el caso de Diane acabó enfriándose. En 2010 una unidad de casos sin resolver revisó el caso de Diane Dan. Como ya se había desarrollado nueva tecnología en el campo del ADN decidieron comparar otra vez las muestras. Gracias a esto pudieron confirmar que tanto las muestras que había debajo de las uñas y el mechón de pelo pertenecían a la misma persona. Lo malo fue que cuando se envió de nuevo el perfil de ADN a CODIS tampoco dio un resultado. En 2020 los investigadores retomaron el caso de Diane pero en esta ocasión recurrieron a la genealogía genética para encontrar a su asesino. Es importante mencionar que la genealogía genética solo se usa como último recurso en casos de homicidio. En el de Diane se habían agotado todos los métodos para identificar al culpable y durante años no hubo resultados concretos. Lo más probable es que el caso no se hubiese resuelto sin la ayuda de esta técnica, tal y como contó tiempo después el portavoz del departamento del alguacil. Los investigadores trabajaron extensamente en un árbol genealógico para rastrear al asesino de Diane. Según la oficina del alguacil se crearon nueve árboles genealógicos que consistían en unas 1.300 personas conectadas con el sospechoso por sangre o matrimonio. Todo esto fue una tarea agotadora pero finalmente descubrieron la identidad del asesino de Diane Dunn. Se trataba de un hombre llamado Warren Roberson. Tal y como señalaron los investigadores, Roberson nació en Arkansas pero cuando era joven pasó un tiempo en San Diego. De hecho, cuando Diane fue asesinada en 1988, él vivía en el mismo complejo de apartamentos que ella. Se sabe que Diane y Roberson eran entusiastas de las carreras y que a menudo las veían en el cajón Speedway, una antigua pista de carreras de California. La familia de Diane nunca había oído hablar de Roberson y de hecho su nombre tampoco apareció durante la investigación inicial. Nadie sabe el alcance de la relación que tenían estos dos vecinos, pero lo que sí quedó claro era que el ADN que apareció en la escena del crimen era del hombre. A pesar de identificar al sospechoso, este no pudo ser detenido, ya que se descubrió que se mudó de San Diego poco después del asesinato de Diane, pero no solo eso, Roberson murió en el incendio de una casa en 1999. Cuando los investigadores contaron los resultados a la familia de Diane, se sintieron aliviados al saber que finalmente se había identificado al asesino. Mark Bayer, el hijo de dos años que fue encontrado cerca de la escena del crimen, dijo que era el cierre que él y la familia de su madre necesitaban después de 34 años de búsqueda de respuestas. Mark no recuerda nada de lo sucedido, pero está agradecido de que el caso finalmente se haya resuelto. La hermana de Diane declaró que durante años le preocupaba la idea de morir sin saber quién había matado a la chica. Y aunque alguna de sus preguntas ya tienen respuestas, todavía no alivia el dolor de perder a un ser querido. En 1994, Jerry Haas, de 39 años, era una madre de tres hijos recién divorciada que se había mudado a un apartamento de dos habitaciones en Desert Hot Springs, California. La mujer tenía muchos planes para el futuro, entre ellos comprar una casa de campo en el desierto para así poder brindar un hogar lleno de amor para ella y sus hijos. Desafortunadamente eso nunca sucedió porque alguien acabó de manera brutal con la vida de Jerry. La noche del 23 de abril del 94, Jerry llamó a sus padres y les dejó un mensaje en el contestador bastante perturbador. Según contó tiempo después su madre, su hija parecía desesperada y aterrorizada. Lo que dijo a sus padres en ese mensaje era que alguien la había llamado varias veces y que cuando ella contestaba colgaba. Además, creía que le estaban tomando fotos desde fuera de la casa. Cuando los padres de Jerry escucharon el inquietante mensaje en su contestador, se preocuparon mucho por la seguridad de su hija. Por este motivo, condujeron durante dos horas desde el Valle de San Fernando para ver cómo estaba. El 24 de abril, a las 9 de la mañana, los padres de Jerry llegaron al apartamento de su hija. Ruth Friedman, la madre, se asustó al instante y es que observó varias cosas que indicaban que algo iba bastante mal. Para empezar, la luz del porche estaba encendida y el perro de la familia fuera. La puerta del apartamento estaba abierta y el aymus blanco de Jerry estaba estacionado en la calle, aunque ella siempre lo dejaba en el camino de entrada. Nada más entrar en la casa, descubrieron que el lugar era un desastre. Jerry había estado haciendo ligeras obras en el apartamento y todo estaba lleno de herramientas, pintura y cajas. Entre todo ese desorden, encontraron a su hija semidesnuda y sin vida. Horrorizados, inmediatamente avisaron a la policía. Afortunadamente, los tres hijos de la mujer de 8, 13 y 14 años no estaban en la casa en el momento de los hechos. Y es que al parecer habían quedado con su padre para cenar esa noche. La autopsia reveló que Jerry había sido apuñalada hasta la muerte y mordida varias veces en el cuello. Además tenía heridas defensivas, cosa que indicaba que había luchado por su vida hasta el final. Lo más importante es que debido a esta lucha, su atacante dejó sangre en la escena. El equipo forense investigó la escena del crimen y fue ahí cuando determinaron que la sangre encontrada coincidía con la muestra de ADN que habían extraído de la saliva de las marcas de la mordedura que la víctima tenía en el cuello. En ese momento solo pudieron determinar que pertenecía a un hombre desconocido. Pero más adelante esta muestra sería crucial para resolver el caso. Aunque la hora exacta de la muerte no se podía saber, pensaron que todo sucedió en algún momento entre la medianoche y las 9 de la mañana. Es decir, entre el momento en el que Jerry llamó a sus padres y hasta que ellos descubrieron su cuerpo. Desert Hot Springs era un pueblo pequeño y los agentes creían que alguien en la zona había visto u oído algo crucial para el caso. Por este motivo pidieron a los habitantes presentar cualquier información que tuvieran, pero sin éxito. Por otro lado, los investigadores tenían la esperanza de encontrar una coincidencia de ADN a través de CODIS. Lamentablemente esto no sucedió, por eso con el paso de los años se convirtió en un caso sin resolver. Durante casi 3 décadas los amigos y la familia de Jerry se estuvieron preguntando quién podría haberle hecho esto a la mujer o por qué había sido apuñalada y mordida. Conocía su atacante o era un extraño. A principios de 2022, el equipo regional de Caso sin Resolver anunció algo. Según ellos, gracias a la genealogía genética tenían a una persona de interés en el caso de Jerry Haas. Se trataba de un hombre de 48 años llamado Sharon Eugene Gadlin, quien en el momento de los hechos tenía 20 años y vivía a 19 kilómetros del apartamento de la mujer. El 14 de febrero y tras obtener una orden judicial por la saliva de Gadlin, los investigadores recuperaron una muestra de la investigación inicial y la enviaron a analizar. Cuatro días después, el departamento de justicia notificó que la saliva de Gadlin coincidía con el ADN recuperado en la escena del crimen en 1994. El 4 de marzo, el equipo de Caso sin Resolver de Riverside arrestó a Gadlin por el asesinato en primer grado de Jerry Haas. En ese momento fue fichado y se estableció una fianza de medio millón de dólares. Luego, el fiscal del distrito, Mike Hestring, dijo lo siguiente. Espero que Jerry y su familia obtengan la justicia que merecen y que llevan tanto tiempo esperando. Nuestro equipo de investigadores de Caso sin Resolver continuará utilizando tecnología puntera para resolver casos de asesinato en todo el condado de Riverside. Nuestros fiscales continuarán procesando enérgicamente a estos asesinos hasta que obtengan justicia para sus víctimas. A día de hoy no se sabe si Jerry y Gadlin se conocía y tampoco cuál fue el motivo de su asesinato. El 25 de marzo, el hombre se declaró inocente de todos los cargos, por lo tanto, ahora solo queda esperar a ver qué pasa en el juicio. El 13 de febrero del 84, las autoridades fueron llamadas para acudir a un almacén en Irving Boulevard, un lugar situado al noreste de Dallas, Texas. Al parecer, alguien había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer joven y a simple vista todo indicaba que había sido asesinada. Los detectives finalmente identificaron a la víctima como Mary Jane Thompson, de 21 años. Según la autopsia, su atacante había abusado de ella y después le había quitado la vida atando sus propios calentadores en el cuello. Es verdad que en ese momento recogieron varias muestras en la escena, incluido el semen del atacante. Pero como la tecnología del ADN no estaba muy desarrollada, no pudieron dar con el culpable. Sin embargo, las muestras estaban muy bien conservadas y esto terminaría siendo crucial para resolver el caso. En su página de Facebook, Selena Tomasello, la hermana de Mary Jane, contó que la joven soñaba con ser modelo desde que era niña. Antes de mudarse a Dallas, Mary Jane vivió en Los Ángeles y Houston. Y también se sabe que tras dejar su ciudad natal, pasó la última Navidad con sus hermanas. En el momento de su muerte, trabajaba en una floristería y en un restaurante local. El motivo de tener dos trabajos era poder pagar sus clases de actuación y modelaje, ya que esperaba que todo esto la ayudara a entrar en la industria. Pero desgraciadamente, cuando llevaba tan solo seis meses en Dallas, fue asesinada. Según la cronología de los hechos, el 11 de febrero, Mary Jane tomó un autobús para ir a la clínica médica Trinity. Sin embargo, allí no fue vista porque dicha clínica estaba cerrada ese día. Las autoridades no pudieron verificar el paradero de la chica desde el momento en el que llegó a este lugar hasta que su cuerpo fue descubierto detrás del almacén dos días después. A pesar de encontrar pruebas en la escena, las autoridades nunca identificaron a un sospechoso y el caso acabó enfriándose. Tristemente, esto llevó a que la familia Thompson perdiera la esperanza por completo. Durante años el caso parecía que no iba a ninguna parte, pero en 2009 el departamento de policía de Dallas decidió reabrirlo. Posteriormente recopilaron todo lo encontrado para poder hacer pruebas de ADN. Sin embargo, el laboratorio solo pudo confirmar que el asesino era un hombre desconocido. Debido a esto, el caso de Mary Jane se volvió a enfriar nuevamente hasta que en 2018 lo volvieron a reabrir. En esta ocasión pidieron ayuda al fiscal y al FBI, ya que su intención era identificar al sospechoso para darle un cierre a la familia. En esta ocasión fueron autorizados para utilizar la genealogía genética con las muestras halladas en la escena. Gracias a esto, el 13 de febrero de 2022, la oficina del fiscal del distrito de Dallas dio un nombre. Las muestras coincidían con las de un hombre llamado Edward Morgan de 60 años, quien inmediatamente fue arrestado y acusado de un cargo de asesinato en primer grado. A día de hoy Morgan se encuentra detenido en la cárcel del condado de Dallas a la espera de juicio. Su fianza se fijó en medio millón de dólares y se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable. Al enterarse del arresto, la hermana de Mary Jane publicó una respuesta en su página de Facebook. Selena dijo que estaba encantada de haber recibido la llamada que llevaba 38 años esperando. Mi hermana está mirando hacia abajo y feliz de que finalmente lo atraparon. Selena añadió que planea asistir al juicio de Morgan donde espera conocer más detalles de lo sucedido. Como es normal, desea con todas sus fuerzas que este individuo se quede en la cárcel para el resto de su vida.